La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas informó que las operaciones de carga automotriz realizadas de enero a agosto del 2018 tuvieron un crecimiento del 19%, periodo en el que se movieron 305,569 vehículos en comparación con las 256,679 unidades operadas en el mismo lapso del 2017. De los 305,569 vehículos operados se importaron 195,733 que comparados con los 159,827 del año anterior da como resultado un incremento del 22%, mientras que en materia de exportación se embarcaron 106,706 unidades lo que representaron un alza del 10% frente a los 96,828 vehículos exportados en igual periodo, pero del año pasado.